Hola, mi nombre es Javier Herrera y yo soy el gerente y propietario de Área UIO. Hola, mi nombre es Javier Herrera y yo soy el gerente y propietario de Área UIO. En Quito, Ecuador, y también soy el director creativo de la compañía. Nuestra compañía es una compañía que nace en el año 1994, ya van a ser casi 30 años de vida, con el objetivo de importar productos para la decoración y acabados para la construcción principalmente de Italia. Nosotros hemos encontrado esta afinidad en el producto italiano por la calidad de la producción y por lo innovativo que es el proceso creativo en cada una de las empresas con las que trabajamos. Habiendo dicho esto, las compañías y las marcas que representamos son líderes de la industria a nivel mundial y son líderes en los mercados en donde han nacido, principalmente Italia, como había dicho. Nosotros en ese sentido trabajamos con marcas de muchos sectores, sector de la construcción, o sea, recubrimientos para pisos y paredes. En este campo nosotros trabajamos con un líder mundial que es la Marazzi, que está ubicada en Sassuolo, en la provincia de Módena. Trabajamos con una marca de muebles para espacios colectivos, oficinas, colegios, restaurantes, hospitales, que es Pedrali. Pedrali es una marca muy importante en Italia y en sus sectores la número uno. Exportan a todos los países del mundo y en Ecuador están presentes a través de nosotros desde hace 10 años. De igual manera representamos a Paula Lenti. Paula Lenti es una marca también del sector del mobiliario. Su enfoque se da más hacia muebles para exterior. Y finalmente somos representantes de Vialetti, que es la conocida marca de cafeteras para hornilla, que es un ícono del diseño a nivel mundial. En este sentido, y para profundizar un poco en cada una de las marcas, podemos decir, por ejemplo, Marazzi es una compañía que fabrica porcelanato y cerámica desde hace muchísimos años. Tiene presencia a nivel mundial. La marca es muy reconocida. Y la tipología de producto que fabrican va desde baldosas tipo selish marroquí, de 10x10, de 6x24, de 15x15, hasta formatos muy grandes de 12 milímetros de espesor, que son productos que se pueden utilizar para recubrimientos de planos de trabajo. Es decir, cocinas, mesas, baños y todo lo que tenga que ver con un uso intenso de una superficie. En ese campo se fabrican productos tipo cemento, tipo piedra, tipo mármol, tipo terrazo, tipo acero corten. La infinidad de producto es realmente muy amplia y eso hace que la marca sea tan reconocida a nivel mundial por su calidad. Con relación a Pedrali, Pedrali es una compañía que en Italia ha sabido ganarse un espacio muy grande en el campo del mobiliario para espacios colectivos, como decía, para áreas de tráfico intenso de peatones, como son patios de comida, centros comerciales. Su diseño es muy apreciado y una importante característica de Pedrali es que utilizan diseñadores muy jóvenes para darle un toque fresco y novedoso a cada una de sus colecciones. Pedrali definitivamente es una marca líder en Italia y su producción cumple o abarca un espectro muy importante del mobiliario para este tipo de espacios. Profundizando un poco más en este tema, nosotros representamos también Paola Lenti. Paola Lenti es una casa de diseño de muebles para exteriores que se creó con la principal idea del uso del color. Paola Lenti es una explosión de color, todas sus colecciones tienen una gama importantísima de colores con todas las variaciones y esto hace que Paola Lenti sea una referente a nivel mundial en lo que se refiere a la producción de muebles para exterior. Finalmente, en el campo, un poco más de los accesorios para decoración o para cocina. Nosotros representamos desde hace algunos años a Vialetti. Vialetti es una marca italiana que está en el sector del café y sus accesorios. Vialetti produce cafeteras, una cafetera típica italiana que es la famosa moca que se pone encima de una hornilla. Nosotros representamos desde hace cinco años posiblemente la marca. y definitivamente si existe un ícono italiano que ha traspasado todas las fronteras y es reconocido en absolutamente todo el mundo y copiado por todos, es una máquina de café de Vialetti. Nosotros, como digo, somos orgullosos representantes de esta marca y la comercializamos aquí en Ecuador hace algunos años. Esto es cuanto les puedo decir de las marcas que he nombrado son líderes en sus sectores, líderes tecnológicamente, líderes en innovación y el aporte que han dado a nuestro sector y a nuestra compañía es muy importante y estamos muy orgullosos de ser quienes llevamos estas marcas a todas las casas de los ecuatorianos. ¡Gracias!